¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a estas video guías que hacemos prácticamente todas las semanas con Shadow of the Tomb Raider. Ya estamos cerca del final, correcto, cada vez más cerca del final. Tras hacer un breve resumen, este Shadow en especial de la saga Tomb Raider está subiéndose desde diciembre del 2019, juego que está para toda plataforma, ya sea consolas de PlayStation 4, Epoch 360, también Epoch 1 y también para plataforma PC. Tras hacer un breve resumen de lo que subimos, siempre esto se sube con un idioma español-latino cada guía, y tras hacer ese breve resumen, empezaremos la guía número 35 correspondiente a la última parte de la misión de San Juan, que viene siendo la erupción del volcán Tixani. Este es un juego subido en, o sea, su fecha de lanzamiento fue en septiembre del 2018 por Square Enix, pero créeme que está bastante bueno e interesante, continuamos, cargar partida, y empezaríamos de inmediato, ya como veis, casi un 86% de hecho completado, ya la mayoría se ha hecho correctamente, empezaríamos en breve. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como sale ahí claramente en la captura del principio, vamos a vernos con unas escenas y dramatismo total. De principio a fin, esto va a estar bueno, o sea, seguir matando a tropas de la trinidad, y también escapar de la erupción del volcán Tixani. Estamos todavía en el Perú, correcto, modo historia. Esta guía también no va a ser tan larga, sino que más o menos está difícil. Recomendación o un pequeño tip acá. Obviamente la granada que van lanzando uno por uno allá, quedan prácticamente dos tropas completas de la trinidad, más allá. No sirve tampoco de una bala a la cabeza, sino que necesitas de dos balas, por ejemplo. Primero, vuelas el casco, y después el disparo directo a la cabeza. Como ves, primero vuelves el casco, y después le lanzas a la cabeza. Ahí recién tienes la oportunidad de pararle a la cabeza. Siempre ganas un poco más de experiencia. Quedan más, que no se acerquen, evita eso. Ya es. Y ya es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sin la guía 34 la habíamos supuestamente dejado hasta una puerta, que estaban más allá, pero por sorpresa eran más tropas de la comunidad. Y mira, también vamos a hacer una vista al mapa, mira lo que ves allá, la erupción del volcán Tixani, o sea, revisión del mapa, y vemos que hay un volcán bien cerca, en la misión de San Juan, correcto, este es el volcán el cual tenemos que escapar, obviamente, no nos tenemos que quedar acá, o si no, la muerte segura, todo lo que arrastra la lava, barro, escombros también, por eso hay que escapar sí o sí, no te puede salvar acá, y si cometemos algún error, para no arruinar la guía, evitar eso, como siempre lo hacemos. Y también vamos a explicar algo acá. Mira, generalmente las guías que hicimos anteriormente, por ejemplo, el tsunami que sucedió en Cozumel, México, que ya lo vivimos, en una de las guías principales, y también un terremoto supuestamente en el lecho del rey Amazonas. Acá ocurre una erupción con Khan, y para detener esta serie de cataclismos, se detiene en el final, está volviendo, y lo vamos a hacer más adelante. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Ok. ¡Jonah! Duele. ¿Listo? Yo puedo, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? Si fuera tú, lo hubiera logrado. Y ya empezó. Tal vez no lleguen muy lejos. Corre. ¡Corre, yo lo cuido! Ahora simplemente correr. No preocuparte del helicóptero enemigo, porque no van a llegar muy lejos. Solamente observa que hay que correr acá. Si te frenas o te detienes en algún sille, el barro o todo el fondo que trae eso, te llega directo. Así que, sin detenerte. Así que, sin detenerte. No te preocupes por el helicóptero enemigo, porque no va a llegar muy lejos. Todo se cae, se da completamente el carajo. Cuidado acá. Camino resbaladizo. Cuidado con... El piso resbaladizo también, en el mismo barro. Se juega en contra. Cuidado acá. Y el salto es decir. Cuidado con los filos también. Cuidado. Espera. Ya vamos. Sigue corriendo. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Ahora o nunca. Y ese ha sido el escape. Como está dicho en la captura del principio, este solamente era enfrentarte a los últimos enemigos de la trinea y el escape final. La guía 35 la vamos a dejar hasta un poco más acá, porque no es tan larga. Es solamente más o menos darte pequeños consejos para el escape y sin parar. ¿Cuánto faltará para Paititi? Falta poco. No debí perder el cofre. No es tu culpa. No es tu culpa. Es de Domínguez, de la Trinidad. Desde hace mucho, desde que tengo memoria, siempre fue su culpa. Pude tener una familia. Todo pudo haber sido diferente. Obtendremos el cofre y detendremos a Domínguez. Y ya estamos llegando a la localidad nuevamente de Paititi. Pero esto es para hacer el final. Ya son las dos últimas guías y esto acaba. Vamos a empezar también una votación en Facebook. Que va a tratar de lo siguiente. Y Tomb Raider de la saga subir. Después de este. Por el momento va ganando el Tomb Raider Survival. Uno brutal. Los Tomb Raiders más brutales, violentos de esta saga. Son el Rise y también el Tomb Raider Survival. O más bien conocido como Tomb Raider 2013. Que son los más brutales. Que se nota la sangre. Esos son más violentos. Exactamente hasta este punto vamos a dejar la guía número 35. Ya que después esto depende del final. Nos vemos. Eso sería nada más. Terminamos la guía 35. Y nos vemos en la próxima guía. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.